A esta hora el gobierno conmemora los 51 años del golpe de Estado en La Moneda. Está Daniela Ruiz Tagle. Daniela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla el presidente de la República, Gabriel Boric, en este acto que se realiza acá en el Palacio de La Moneda en conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. Escuchemos las palabras del mandatario. Hoy día pueden ver sus nombres en una banca que los recuerda para siempre. Y es que su compromiso democrático es un legado que trasciende generaciones y fronteras. Como a todos quienes nos ha tocado salir del país en representación del Estado de Chile, nos lo recuerdan permanentemente. También recordamos a los desaparecidos, a los asesinados, a nuestros compatriotas que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, el despojo, la censura y el destierro. Y es que ninguna crisis política, por compleja que esta sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo a los propios compatriotas. Hoy se cumplen 51 años de aquel 11 de septiembre. Y hoy en la mañana confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, pero al menos entristecido, de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena, la UDI, en donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante. Pero sobre todo lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida. Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal que es la moneda, nunca es la única alternativa. Las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del golpe de Estado de aquel día. Saludo también de manera especial a la familia Allende, Isabel nos manda sus cariños, está hoy día en México, que la acogió. A los familiares y amigos de José Toá, Orlando Letelier y Carlos Prats. Como contaba nuestra ministra del Interior, hace minutos participamos de un pequeño y humilde acto en que develamos retratos de estos tres chilenos dignos y respetuosos de la Constitución y la ley. Los tres ministros del Interior del Gobierno de la Unidad Popular y que, como el presidente Allende, pagaron con su vida la lealtad del pueblo. No los conocí, nací en 1986, pero la historia a mí y a nuestra generación nos ha enseñado que José Toá tuvo firmeza y lealtad siempre con los principios constitucionales, que su capacidad de diálogo incluso con los más duros adversarios y su búsqueda de acuerdos en favor de Chile lo hacen trascender como un demócrata ejemplar. Enfrentó con interés a la prisión política en el sur del mundo, en Isla Dawson. Enfrentó la tortura y enfrentó la muerte. De Orlando Letelier sabemos que como embajador en Estados Unidos al momento de la nacionalización del cobre defendió con arrojo la posición soberana de Chile. Fue por ello y por las gestiones que hizo una vez consumado el golpe privado de su nacionalidad por la Junta Militar poco antes de ser asesinado vilmente junto con Ronnie Moffitt en una bomba debajo de su auto. Cuando le quitaron la nacionalidad replicó enérgico Yo nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Y así fue. El próximo 30 de septiembre además se cumplirá medio siglo del vil atentado con el que la dictadura civil militar cegó la vida del ex comandante y jefe del ejército. Son las palabras del presidente de la República Gabriel Boric, acá en el Palacio de la Moneda en el Patio de los Naranjos en el marco de este acto de conmemoración del 11 de septiembre habla frente a cerca de 400 personas aproximadamente invitados familiares de detenidos desaparecidos parlamentarios también autoridades de gobierno son las palabras del mandatario entonces en este marco acá en el Palacio de la Moneda Gracias Daniela, buenas tardes Gracias Daniela